Día tras día solo pienso en ti, en ti mi vida encuentra dulce paz De ti recibo ganas de vivir, porque tu eres la vida y la paz Tu me enseñaste lo que es el amor, y tu me diste una vida mejor Nada más bueno que tenerte a ti, porque tu eres mi padre, mi amigo y mi Dios Por eso al mundo digo que Jesús, está ofreciendo una vida mejor Llena el vacío que en el hombre hay, que placer no puede llenar Y que placer no puede llenar Gracias por ver el video Gracias por ver el video